Será este viernes cuando inicie el juicio de fondo del asesinato de la menor embarazada Emily Peguero, en el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Duarte, los principales acusados Marlon y Marlin Martínez. Recordamos que el pasado 29 de agosto no fue iniciado el juicio de fondo debido a la reacusación presentada por los abogados de los acusados, esto motivado por supuestos gestos desagradables de los jueces que conforman el tribunal. Fallada esta decisión por la Corte, quien la declaró inadmisible, se espera que finalmente continúe el proceso. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.